¡Hola viejos! ¿Cómo están? El día de hoy aquí en Shaggy Vamos a continuar con... Pokémon Sol Pokémon Sol, sorry Estamos revisando estas casas Ni hablando con la gente Y resulta que no hay nada Por ahora por lo menos Míticamente mítico, ¿no? Bueno, hasta el momento no hay nadie que me haya dado nada Digo que hay una tipa que está con... Ah, esta es la chiquita ¿Qué tal lo hablé? Por fin has llegado a este momento, Rol No podía contener más la emoción Rol Espera, ¿es que nadie te ha contado en qué consiste el festival? No Que jeje, aquí está justo a tiempo A ver, vamos Justo a tiempo para qué Un desenfrenado combate Porque, bueno, una elegante demostración de movimientos El festival va a mostrar De qué es capaz nuestra isla Es decir que Ellos dos tienen que combatir Vaya, no me gusta ver a los Pokémones combatir Y hacerse daño Pero creo que me caeré a Animarross Tu Pokémon parece estar agotada Bueno, y descanso, obviamente, ¿no? Yo no... Bueno Siempre son batallas, ¿no? ¿Está lista la combate como concia? Creo que el mío está como nueve, si no me equivoco Habitantes de la isla de Alola Aventurosos que recorréis estas tierras Les pedimos hoy al espíritu del guardián Que vele Que es por nuestra seguridad Ahora, como ofrenda Como ofrenda Nuestro espíritu guardián Tapu Toku De comienzo Da comienzo al gran Y esperado combate Al lado tenéis A Tilo Nieto de Cajuna De Melemele Melemele Al otro lado Tienes al joven Ole Aquí en Tapu Koko Honoró Con su presencia Típico de Tapu Koko Con nuestro espíritu guardián Siempre ha sido famoso por su curiosidad Little Cuidado con mi Ole Estás lista Estoy convencido de que va a ser un combate inolvidable Ok No, hasta aquí nos han hecho vuestros Pokémones Ok Ok No sé si gane La verdad No tengo idea Un pichu Un pichu No sé Impacto Impacto Bueno Parece que por lo menos a ese sí le gane 7 Ya, bueno Ese es mucho más fácil Porque al final La debilidad lo va a matar Nada más de nada Ya, ya le gané el combate Pensé que tal vez podía ser un poco más difícil Pero no Yo sé que ni siquiera entrené mucho O sea Entrené poquitito No No fue tanto Nivel 10 Me gusta como se ve todo el esquema En serio Como ganan los puntos Los ataques La forma de combate Me gusta Este año también hemos podido disfrutar De un combate formidable Seguro que Taputoko está encantado Buah Has tenido increíble Has estado increíble Ole Me lo he pasado en grande Ha sido el combate Del siglo No me lo No me lo No Del Meli No, no me lo he mirado ni aquí Ha sido un combate excelente Sin duda Algunos Taputoko estará COJA Ya la habéis escuchado El mismo Taputoko Ha dado el visto bueno Olé Creo que es el momento De serte entregada De esto Ah La piedra Ah no Te han puesto el pulso Z Tu propio pulso Z ¿Qué será? No sé Con ella podrás extraer todo El potencial oculto De tus Pokémon Y hacer que alcance El límite imaginable Es el sentido Y su capacidad Un poco Un poco Palabras El poder Z Nosotros Podemos crear estas pulseras Usando piedras brillantes Como la que Recibiste en manos De Taputoko Pero deberías superar la prueba Del recorrido Insular Y reunir los diversos Cristales Z Para poder Desatar su poder El hecho de que Taputoko Te haya obsequiado Con una piedra brillante Solo puede significar Que Le has caído bien O quizás que espera Grandes cosas de ti Es como si Si te estuviese invitando A realizar el recorrido Insular Y visitar cada rincón De Bahá o Alolá Recorrido Los rincones Me lo puedo saber Más o menos Pero el otro no Cuatro islas Tienen El archipiélago Debes recorrer las cuatro Para completar El recorrido Insular Te esperamos Espera Un sinfín De aventuras Y retos Para llegar A convertirte En el entrenador Más importante Del Puchamond Del Mundo Mundo Fuera Fuerte a Lola Los campamentos Insulares Que guay Que ganas tengo De empezar Esta aventura Realmente Esas palabras Como que Yo no sé Si en España O donde sea De Europa Las usarán Pero son No sé Ya te pondría El lugar Al tanto De todos Los detalles Son raras Palabras Que yo no usaría Por lo menos Tal vez Bueno Tacanchilo También existen Palabras raras Pero No sé Tampoco es un Pokémon Alucinante Verdad Ni la conozco Ni siquiera se vio Me gustaría poder agradecértelo Algún día De todo lo que has hecho Por favor No No Cuidado Caorio también Te salvó la vida Además Te dio La piedra brillante Y eso Que para él No Era más Que una Disconocida Venga Venga Vamos Leala Bueno Ya O sea Ya creo que La presentación Está completa O sea Ya más Más cosas No creo que Sea necesaria O sea Creo o no Ahí va varias cosas Ahora por fin En casa Ahora Mio Miao Oleja Veo que ya Estás de vuelta No Ni siquiera Empezaba la aventura Mamá Porque Merga En fin Será fin Vuestro combate Ha sido En fin Será fin ¿Cómo es eso? En fin Será fin ¿Qué mierda? Vuestro combate Ha sido Formidable No podía Apartarlo No sabe Lo orgullosa Que está Acaba de ver A mi pequeña Ahí arriba Luchando En perfectas Armonía Con sus Pokémon Creo que Deberías hacer Recorrido Insular Pon a prueba Tu valor Y tu esfuerzo Y demuestra La entrenadora Pokémon Que has Que estás Hecha Ok Bueno Lo hemos Posado genial En el festival Pero estoy Que no me puedo Tenerme En pie Ok Está cansada Supongo Es que esas palabras Son muy raras Tenerme en pie ¿Cómo es eso? Así que nada A descansar Se ha dicho Ok Al día siguiente Ah Ya amaneció Que bien Se está aquí afuera El Titanic Wean Me pregunto si hoy pasará algo interesante Qué onda esta flaca Oh Ya van a la puerta Si es el buen Bueno de Cookie Seguro Que ya está Acommodado En el salón Jeje Porque ¿Por qué tanta presentación? Está bien Está bien Entiendo Que me quieran Contar la historia ¿No? Pero Es súper larga O sea Si no fueran episodios De 20 minutos Puta No sé El profesor El profesor me dijo Leal Tráeme a esa nueva Entrenadora Tan Prometedora Anda Nos estará esperando En el lavanderio Venga Vamos a Sígueme Ok Olé Toma algo de dinero Pero no te lo gastes En tonterías ¿Vale? Va a comprar dulces Todo el rato No va a meter Vaya Olé Qué guapa Es tu amiga Alola Es un lugar Fantástico Joder Tío Puedes conocer A un montón De gente Maravillosa Eh Eh Chaval Encantado de conocerla Mi Llamo Lila Como que siento que Que todo Está hecho O sea Todas las traducciones Generalmente Están hechas Al español Español No latino Español Español Como que los latinoamericanos No existimos mucho En el planeta Es como que Somos una parte Del continente Que está como Ahí ¿No? Este tipo de cosas Por lo menos Por fin Ha llegado El momento De pasar Grande Junto a De otra cosa Fijémonos En youtube La gran parte De los youtubers Más grandes Son españoles O bueno Vienen de europa Por lo menos Tu madre Parece Muy simpática Es increíble No sé Bueno Bueno Vamos al laboratorio Hay muy pocos Latinos 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 El resto Todos apoyan Entre ellos Ojalá Hubiera más ¿No? Tauro Tauro tranquilo No pierdas los nervios Al final Alguien Se podría hacer daño Para llegar al laboratorio Del profesor Cookie Hay que atravesar Esta capa De hierba alta Dice que se centra Mejor En su investigación Si está rodeado Como yo no soy entrenador No me queda otra Que usar repelente Para atravesar Las zonas De hierba alta Cuando Lo uso No te aparece Porque Es salvaje ¿Sabes Nebolillo? Es que decir Cosmo Viene de un lugar Muy lejano Es un Pokémon Muy poco común Mok Este pequeño Oculta Un gran poder Una vez Lo uso Para salvarlo Cuando estaba En problemas Pero Eso no quiere Que me Pero eso No quiero Que más gente Lo necesite Y sepa De su existencia De momento Solo lo he Contado Este secreto A gente de confianza Como el profesor Caduna Puede ser Que no Nos delaterran Oye ¿Puedes? Puedo un favor Me gustaría Que no Le hables a nadie De este pequeño Ni de los Pasos De la que va a ser Los puntos Que prefiero Mantenerlo En secreto A mi O sea A ver Creo que Como les digo Creo que está bien Que haya Que haya historia Pero a veces Me vale madre Me vale madre Mucha historia O sea O sea A ver Es bueno Porque A ver Creo que es bueno Se lo juro Creo que es bueno No quiero decir que no Porque Es bueno saber De qué viene O qué pasa Sobre todo en un juego En RPG Que es lo más importante Creo de la historia Y la modalidad de juego Pero ya sabemos Que Pokémon Tiene una modalidad De juego Bastante buena Así que eso No deja atrás Nada Jugado No le hice nada Pero Pero Creo Siento que este ha sido El Pokémon Con más historia Que he jugado Hasta el momento Le voy a volver a ir a Gasquas Porque Podría tal vez Quemarlo Y no es O sea No es eficaz Pero Y este después Se transforma En el Slowpoke No pues Slowpoke No Slowking Vamos a ver Qué tanto le hago acá Me duro Me duro Estoy dormido Como tronco Eso siempre lo habían dicho Aquí está Bueno para leer Lear En serio Es un nivel 7 Es un muy buen nivel Lo sabe Ahora No sé si atraparía En Slowpoke La verdad Eh A ver No es un mal Pokémon Es psíquico De hecho Win Winwood Ok Winwood No Pero No 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 O sea, acá debería tranquilamente poder subir bastante Ahora, el tema es que si tengo dos pokémons tengo que levearlos para tenerlos en el mismo nivel cosa que si entras a un gimnasio más adelante estén a la misma altura yo creo que voy a atrapar un slowpoke por ahora es algo que me parece una buena idea ahora probablemente el primer ataque que va a tener va a ser tackle o o arañazo no creo que sea otro quiere sustituir un malicioso por a ver gruñido gruñido ahora ahora que nivel salió vamos a ver ya está en nivel 7 o sea, sale en nivel 7 no es eficaz no es eficaz eso de ahí o sea, es un ataque pasivo supuestamente supuestamente yo tengo pokebolas que son las las pokebolas que me regaló el profesor y ahí me iría donde mi mamá supongo a curarme pero ya voy a terminar el episodio porque estamos con el tiempo ahí me durmió sí, durmiendo o sea, pareciera pareciera que tiene solamente poderes o sea, no sé si solamente poderes oh, está pero se endureció mucho fíjense no le hice nada nada absolutamente nada no no le quería matar no le quería ya chicos eso va a ser por el día hoy así que nada los quiero mucho cuídense fusión